Muy buenas mi gente, en este caso vamos a ir al emplazamiento al asentamiento de Somerville Place, bebés. Gracias por ver el video. Gracias. Vale. Venga. Ostras tío, que estábamos en directo y se me ha olvidado, por completo que estábamos en directo, lo siento, lo siento, lo siento, tío, se me ha pegado de la cabeza por completo. Bueno, pues venga, vamos a... Ay, no, he equivocado de botón. Vale. Vamos a ver, 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 porque creo que no puedo quitar... No, la esperanza es que no las puedo quitar, eso me da mucha rabia. Que no pueda eliminar más cosas. Esto en la play, en el mod de la play era muchísimo mejor, sinceramente. O sea, me gustaba bastante, pero bastante, bastante, bastante más. Vamos a coger y lo que voy a hacer, antes de nada... Hay que pensar que esto, esto, esto es bien, sabéis, esto es bien. Esto es bien, vale, esto es bien, pero... 32, yo no sé si esto mola tanto, eh. A ver, ahora, ahora yo tengo un problema así, sináptico, que me acaba de dar, eh. Bueno, a ver, tampoco, tampoco ha quedado tan mal, eh. Tampoco ha quedado, eh, tampoco ha quedado tan mal, eh. Tampoco ha quedado tan mal. Tampoco ha quedado tan mal, mira lo que te digo. Vale, esto aquí. Tampoco ha quedado tan mal. Tampoco ha quedado tan mal. Tampoco ha quedado tan mal, mira lo que te digo. Tampoco ha quedado tan mal. Vale. A ver, yo sinceramente, sinceramente, os voy a decir una cosa. Eso es una mierda. Sinceramente, vale, vamos a confesar. Vamos a ponernos a confesar. Esto es una mierda lo que estoy haciendo ahora mismo. O sea, creo que no he hecho una cosa más cutre en mi vida. Pero no he hecho una cosa más cutre en mi puta vida. Madre de amor hermoso, qué cosa más cutre. Está en modo, me cago en la madre que me pareo. Yo soy aquí el tonto del pueblo, tío. Pero, ¿qué es esto? Esto está de locos, tío. Pero, ¿qué? Ahora. Terrible, apocalíptico, nefasto. O sea. Vaya puta mierda. Que estoy montando aquí, eh. O sea. Os prometo que es imposible. Me voy a sentir incapaz de sentirme orgulloso de esta basura. O sea, está mal que hable mal de mis propias obras de arte. Pero, Dios mío. Qué cosa más cutre. Que estoy montando. Y todo esto para subir un par de nivelillos, eh. Todo esto para subir un par de nivelitos de mierda. Me cago en la madre que me pareo. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no puedo subir? Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Ya está. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo bebés. Ya lo tengo bebés. Ya lo tengo bebés. ¿Sabéis lo que pasa? Un burro por tu casa. Voy a utilizar otra... La esta de hormigón. Mira. Yo voy a utilizar esto. Esta de hormigón. A ver si... Mira. Yo no... No, 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 no. Yo esto no lo concibo. Yo esto no lo concibo, eh. Y esto no, 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 no. Esto, 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 esto es una mierda. Ojalá, ojalá. Eso se pudiese jugar online. Mira, porque Sebe y yo nos lo pasaríamos teta. Que sí, Sebe. No creo que vea esto nunca, pero da igual. Pero yo... Desde aquí le mando un beso y un abrazo. Un beso y un abrazo. Vale, a ver. Esto, a ver. Mira, eh... Lo que... Lo que... Lo que pasa... Lo que pasa es un burro por tu casa. Está clarísimo. Está clarísimo de que esto es un burro. Y bueno, esto es una puta mierda. Aquí lo vamos. A ver, a ver, mira. Yo te voy a decir una cosa. Esto es una mierda. O sea, ¿alguien tenía que decirlo? ¿Vale? ¿Alguien tenía que decirlo? Tengo que ser yo, ¿vale? Pero esto es una puta mierda lo que estoy haciendo. Esto es una puta mierda, ¿vale? No hay... No hay manera humana de que nadie diga... Mira, esto está guay. No sé qué. No. Esto es la excusa para subir un par de clipelitos. Y... Y marcarme un vídeo con un clipbait. Bueno. Que luego no lo va a ver ni Dios, ¿sabes? Porque este vídeo, estos vídeos... ¡Uh! Que me caigo. Estos vídeos no los veré luego ni mi abuela. A ver, bueno. Es que si los viese mi abuela me asusto. ¿Os imagináis, tío? A ver, si mi abuela está muerta. Pues por eso lo digo yo. Qué miedo. Qué miedo, tío. Aunque una conversación con ella no estaría nada mal, la verdad. La verdad que... La verdad que me molaría conversar con ella. Vale. Ahora me vais a tener que perdonar un segundo. Esto... Tengo un sueño. A ver. A ver, list. Eh... List. No. No, no, no. Que dices con el list. Ya vale. Es que tengo que digievolucionar a un... Digimon. A ver. Estadísticas. Vale. De mi nota a Euromon. Chavales. Que este va a ser la repolla este bicho. Por favor, dime 53. Ole, 57. Te quiero. Te quiero, tío. Te quiero. Te quiero. O sea, te quiero porque ahora es un megacampeón. Y luego un ultracampeón. Que este se va a cepillar a la mitad del planeta. O sea... Ciberdramon. Guau. Ciberdramon es una puñetera locura. De pedazo de... Guau. A ver. Y luego este. Claro, este ya. Este. Goulmon. Pero es que Goulmon es un bicho muy feo. Es un bicho muy, muy feo. Pero, guau. O sea, este bicho está mamadísimo. Mamadísimo, mamadísimo. Pero... Pero es... Exagerado. Exagerado. Vale. Dorimon. No lo puedo poner por allá. A ver. ¿A quién puedo? A ver. Toyahumon. A ver. Toyahumon quizás lo pueda poner. Porque este... Ah, es que me pide máquina. Este me pide máquina. Por lo tanto no puedo saberlo de aquí. Este Dragon Chueli. Este Dragon Chueli creo que no me pide máquina y nada. Este lo puedo pasar para allá. Sí, este yo creo que lo puedo pasar para allá, ¿no? Sí. Esto lo voy a poner aquí. Lo voy a poner localización, equipo. Lo pongo en mi Party Baby. Y luego el Minotauromon este, que no es mi Tauromon. Este aquí. 490 de experiencia. Vale. Está bien. Está good. Está good. Está good. Pero claro, es que... Claro, ese es el problema. Que es un Dragon Chuelo. Es un Dragon Chuelo y... Bueno, no pasa nada. Venga, da igual. A ver. Localización. DJ Granja. Aquí. De todas maneras le da bastante experiencia. O sea... O sea, al final... Hemos conseguido que las DJ Granjas den un juego de experiencia. O sea, fuera bromas. Estamos haciendo... Qué pena que el juego ya está. Y es que ya se acaba el juego. A ver, es un juegazo. Es un terren... Un tremendo juegazo. Es un tremendo juegazo. Bueno, desde aquí... Le quiero mandar un mensaje a otra persona que no va a escuchar nunca el vídeo. No lo va a ver nunca, obviamente. Irene, te quiero. Irene es una de mis mejores amigas. Que bueno... Es... Es una chica... Pues muy sensible. Y... Y bueno... Y Edu es un Boca Chancla. Y como Edu es un Boca Chancla... Porque cada uno tiene sus defectos, la verdad. Y... Y pues Edu siempre tiene que hablar más de la cuenta. Y entonces, pues... Cuando hablas más de la cuenta... Pues a veces haces pupita a la gente. Y... Bueno... Eh... Pues... Básicamente no... No voy a culparme más de lo que me he culpado. Porque creo que no lo merezco. Sinceramente. Creo que... Que... Que bueno... Que cada uno, pues... Ya está. Pero yo no te quiero. Irene... Irene... Te quiero. Y siempre te voy a querer. ¿Vas a seguir siendo la tita de mis hijos? Si los tengo. Bueno... No creo que... No creo que los tenga nunca. Porque no... Dudo mucho que encuentre a nadie que... Que me aguante. Eh... Por los restos de los restos. Así que... Que bueno... Pero bueno... Por si acaso... Por si algún día los tengo, pues... Pues... Quiero que sepas que... Que tú serás la tita. Porque... Porque a pesar de... A pesar de... A pesar de tomarte... Todas las cosas... Con... Sobredimensionadas. Eso yo creo que es... Eh... Cuestión de la personalidad de cada uno. Y creo que no es... No es criticable... El hecho de que a una persona le afecte más unos... Unos comentarios... Que a otros... Ya está. A mí me afectan unas cosas... Y a ella le afectan otras. Y obviamente pues a mí... Pues a mí me sabe mal que... Que está enfadada... Está enfadada... Sigue enfadada conmigo. Pero bueno... No sé. Me apetece... O sea... No hay día que no le dé vueltas a ese asunto. Sinceramente no... Me cuesta mucho vivir... Literalmente me cuesta mucho vivir... Eh... Sabiendo que no estoy... Sabiendo que no estoy bien con ella. Y al cabo Irene es una de las personas más importantes que tengo en mi vida. Y es una persona increíble. Una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Como todo el mundo... Pues tiene sus... Tiene sus cosas... No te jode... O sea... Que todo el puto mundo tiene sus cosas. Y... Soy el primero que tiene defectos. Y... Y bueno... Simplemente pues eso. Sé que no lo vas a ver nunca Irene. Pero te quiero que lo sepas. Quiero que lo sepas. Que te quiero. Y que te eche de menos todos los días. Te eche de menos todos los días. Y... Y... Y ahora me estoy rayando porque esta puta madre... Esta puta mierda... No está bien puesta. O sea... ¿De qué coño va? ¿Es gilipollas o qué le pasa? Para puta... Esta mierda asquerosa. O sea... ¿De qué putas va? Asquerosa. O sea... La escalera, eh. No... A ver si la gente se va a pensar que estoy insultando aquí a alguien. Que yo solamente insulto a Irene Montero porque me parece su normal. Pero eso es opinión personal. Mira. No pasa nada. Esta sí que abre la boca, chaval. Esta sí que abre la boca. Esta sí que abre la bocaza, tío. Para meter la pata. Esta sí que vamos. Esta sí que abre la bocaza. Me cago en la puta. Esta es mejor que no abre la boca. Porque esta la caga más que yo. Y ya es difícil, eh. Es que me manda cojones. Ya es difícil meter la pata más que yo. Pues esta tía lo consigue y vamos con creces. O sea, yo creo que hace competencia conmigo para ver quién mete más la pata. A ver quién dice... A ver quién la suelta más grande. Básicamente. A ver quién... A ver quién la dice más gorda. Esa es la... Esa es la... Esa es la selfie que tenemos Irene Montero y yo. No me sabíais decir. Pero somos amiguis. No hay problema. No, la verdad que... La verdad que... A mí personalmente se me haría complicado, por no decir imposible, mantener una amistad con una persona como ella. O sea, no concibo... No concibo un estilo de vida como ella lo plantea. Pero vamos, ni por asomo. Ni por asomo. O sea, ni por asomo. O sea, sinceramente... Ese estilo de vida que ella cree, ese mundo de mariposas. En el que ella confía, pues yo creo que existen los cuentos de hadas. Un poquito sitio en más. Pero bueno. Que cada uno haga lo que quiera con su vida. Que para eso es suya. Eso, eh. Que cada uno haga con su vida lo que quiera. Que para eso es suya. ¿Vale? Mi vida es mía y no me tienes que decir qué tengo que hacer y qué tengo que decir y qué tengo que pensar. Gracias. ¿Vale? Imposible. Si tú crees en algo, intenta demostrar que ese algo es mejor. ¿Vale? Y ya está. Yo no voy diciendo por ahí que... Bueno, a ver si lo voy diciendo, pero obviamente no lo pienso. A ver, yo no voy diciendo por ahí que las mates son lo mejor del mundo y que todo el mundo tendría que amar a las mates. Y todo el mundo que diga lo contrario. Pues es un normal perdido, ¿vale? O sea, a ver, decirlo sí que lo digo. Pero pensarlo, obviamente, no lo pienso. Que a un le guste lo que le tenga que gustar. A mí no me gusta estudiar idiomas. ¿Vale? Pero... Pero ya está. Es que es lo que hay. No sé cómo hemos... No sé cómo ha salido el tema este de conversación. Y es que me pongo a hablar y ya ni cuajo ni lo que digo ni lo que dejo de decir. O sea... Es lo que tiene, tío. Es lo que tiene ser Edujalón. Edujalón, el tonto del pueblo. En realidad soy listo. Lo único que... Me gusta... Me gusta aparentar que soy gilipollas. Es broma. Es broma. No, últimamente la gente se ofende porque yo diga que soy tonto. O sea, yo soy libre de decir lo que yo crea que soy. Lo que yo crea que soy, ¿no? O sea, vamos. Faltaría más, ¿no? No, pues hay gente que se ofende. Hay gente que... Hay gente que se ofende. Simplemente se ofende. Se ofende porque yo diga... No, ya escucha. Es que soy retrasado mental. Hay gente que se ofende. A ver si yo creo que soy tonto, tío. Soy tonto, ¿no? O sea, creo que soy libre de decir que... Que creo que me falta... Me falta un... Pues yo que sé. Me falta... Me faltan cuatro primaveras. O yo que sé, tío. A ver, que hay gente que le faltan siete primaveras. Pero bueno, que no pasa nada. Mi pregunta es... ¿Cómo narices...? O sea, ¿cómo he llegado a hablar de primaveras, tío? O sea... Es increíble esto, eh. Es increíble esto. Vale, eh... Barandillas. A ver, estos son los andamios. Pero yo quiero las barandillas. Y estas barandillas me molan. Estas barandillas me molan, bebé. A ver, una cosa. Estas barandillas, tío. O sea, es que son feas de cojones. Pero me gustan. No sé por qué. ¿Por qué, tío? ¿Por qué no va? O sea, las de una a una, sí. ¿Eh? Ah, lechugas. Perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Esperad, pues... Entonces voy a cambiar. A ver... Oh, estas vallas, bebé. Estas vallas son una mierda. Cierto, son una puta mierda. Sinceramente... Me parecen las vallas más feas del planeta. El próximo modo que le voy a meter será... Será para meterle ahí cosas golfas. Cosas golfísimas. Cosas, muy golfas. A ver, voy a subir de nivel antes de empezar a dar clase. Es una pregunta existencial que tengo. Porque... A este paso... A ver, espera, te voy a quitar esto. A ver... No, creo que aquí no, no, no. Aquí sí. Aquí sí que tengo balandillas que están aquí. Estas bandillas son las que... A lo tonto, a lo tonto, estas bandillas son las que más me gustan. O sea... Sinceramente, estas son las que más me gustan de todo el puto juego. ¿Por qué? Y yo qué sé. Porque sí. Y punto. Te tengo que decir yo a ti lo que me guste y lo que me deja de gustar. Payaso. Ya estoy insultando, tío, a la gente. La gente que no existe. Hablo solo. Hablo solo, tío. Tengo un problema. Tengo que ir al psicólogo. ¿Por qué tengo retraso? No sé si quiero ir. Ya está yo, por favor. Para. En serio. Y empiezo a hacer hasta desagradar y todo. Vale. Perfecto. No, aquí ya no se puede poner. Vale. Aquí ya no se puede poner, pero de hecho... De hecho... A ver, de hecho voy a poner esto... Es que, claro, el problema es que... Tengo ahí una esplanada, pero es que por ahí me pueden entrar. Ahí me pueden destrozar la vida. Que... Que pues posible. O sea... Aquí he hecho muy bien esto, pero... Porque, a ver, camas. Hay tres camas, Edu. Quedan seis minutos. Seis minutos. Y camas. Vale, muy bien. Camas. Perfecto. Camas. ¿Qué quieres hacer? Te quieres poner a construir... Esto, ¿no? Aquí. Y hacer habitaciones. Hacer habitaciones, hacer casas, ¿no? Pero no. Es que ya me cansaba de hacer esto, tío. O sea... Es que yo el mod este delante de los cojones... No lo entiendo. Me pone de los nervios, tío. Me pone de los pocos nervios, cojones, tío. En serio. Es que me tocan los cojones, tío. ¿Qué? 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 Pues mira. ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes? ¿Tú sabes lo que te digo? Que aquí... Aquí estas casas no las voy a poner. Esta jara no la voy a poner aquí, obviamente. No, 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 no. Esta jara no la voy a poner aquí. Y ahí estamos. Es que el terreno está muy desequilibrado. Cinco minutos. Aquí el terreno está hiper desequilibrado. Pero hiper desequilibrado. O sea, poner aquí una casa es... Es lo mismo que ser gilipollas. Pero bueno, como soy gilipollas, tío. Por suerte. No es lo más, no es lo más. Venga, voy a hacer... Voy a poner el terreno bien. Voy a poner una base de hormigón. Para que la gente no me odie tanto. Así. Pongo una base de hormigón por aquí. Una base de hormigón por allá. A ver, espérate. Mira. Mejor. Mira, en serio. Entendí mal Todo el mensaje de mi vida Soy más tontito que una piedrecita Me voy a quedar más solo Que la vida Vaya puta mierda Así de claro os lo digo, eh. O sea... Es que... Tres minutos Ya está. Tres minutos Ya está. Hala, se acabó. A ver... Estructura aquí Y voy a poner esta Las casitas aquí Ya está. A ver... O sea, en serio. Esto A ver, he hecho aquí unas buenas casichitas, eh. Unas buenas casitas. Dos minutos Dos minutos, dos minutos, dos minutos, dos minutos, dos minutos Le voy a poner unas camichuelis Unas camitas, tío, pero de nivel, eh. O sea, unas buenas camas O sea, nada de sacos de dormir ahí Todo feo No, no, no Unas camas ahí Donde digas Buah O sea, me gusta dormir aquí O sea, soy feliz En esta mierda chabola Asquerosa Que me ha construido un usuario Y yo soy aquí un Un... Alguien sin vida Un... Una persona así Una... Una compilación de datos Que tiene ahí un patrón Determinado por... Vale, todavía quedan dos minutos Pero bueno Vale, esto Pues mira, voy a coger Y voy a poner Este que es el momento más difícil del día O sea, este es el momento más difícil De todo el puto día A ver A ver Aquí se encuentran las manchapas A ver O sea, a ver Claro, es que el perro Demo La resistencia Agilidad Suerte Venga, le voy a poner aquí Ya está Le voy a poner Y ya está Sí Yo creo que es la más Sí Yo creo que sí Ala Pues nada Un minuto Y vamos cortando el vídeo Os quiero mis amores Porque te lo he Gracias.